No trabajamos para Crossfit, pero mirábamos el mapa de afiliados allá en el 2011 y veíamos que habría uno, habría otro, pero claro, eran muy pocos y ahora España está a la vanguardia, es el, creo, si no me equivoco, el cuarto país en número de boxes afiliados y todo esto no sería posible sin vuestra contribución que hace diez años o más decidisteis apostar por Crossfit y seguís ahí al pie del cañón, así que gracias por venir y mucho amor para vosotros. Álvaro tenía una camiseta hace mil años que ponía, no hay nada como la vieja escuela, no hay mejor colegio que el Old School. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!